...capacidad, él sale de atrás, él se da cuenta que un defensa que cruza la línea de centro del campo se convierte automáticamente en un atacante más, y bueno, y va superando líneas y le dejan, y ahí se planta. Pues va Michel, minuto 19 de partido, ojo que el Madrid se puede adelantar, Michel va a golpear, pierna derecha, gol, gol, gol. Ahí está Michel, la pelota colgada, despejado la defensa, balón para Tendillo, Tendillo la pega, ojo ese balón, gol, 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 gol. El balón rechazó dentro del área, en varios jugadores, y finalmente se coló en la portería de Garela, yo creo que hay que darle la autoría del gol a Tendillo, pero...